¿No es cierto? Sí, sí. Hace 10 años imitando y siendo fanático de este gran grupo peruano. Oye, estás mejorando poquito a poquito. La primera fue un loco, pero la segunda ya era como que... ¡Vamos, que sí se puede! ¿Qué quiere Salim Vera? ¿Preparado, nervioso, listo? Preparadísimo. Y con este tema que es en esta habitación. Sí, en esta habitación. ¿A romperla? Claro que sí. ¡Listo! ¡Vaya Salim Vera a cantar en esta habitación! Pero antes vamos a recordar al original. Tanto, tanto, tiempo al tiempo. Preparados y listos para escuchar en Yo Soy a Salim Vera. Yo soy Salim Vera. Tanto, tanto, tanto. Tiempo, tanto, 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 tiempo. Estoy sintiéndome solo en este corazón. Silencios de odio. Estoy volviendo yo a verte en esta solución. Tiempo, tanto, tanto, tanto tiempo. Tiempo, tanto, tanto, tanto tiempo. Tiempo, tanto, 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 tiempo. Estoy cayendo en tu mente, en toda tu pasión, en esta tela de araña. Estoy rozando tu vientre en mi imaginación. Estoy rozando tu vientre en mi imaginación. Deseos de hombre. Recuerdo tu nombre en esta habitación. Tus labios, tus besos. Recuerdo tu nombre en esta habitación. Tu cuerpo, tu anhelo. Recuerdo tu nombre en esta habitación. Recuerdo en esta habitación Tus labios, tus besos Recuerdo tu nombre en esta habitación Tu cuerpo, tu anhelo Tanto, tanto, tanto Tiempo al tiempo Tanto, tanto, tanto Tiempo Tanto, tanto, tanto En esta habitación Tanto, tanto, tanto En esta habitación Tanto, 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 tanto Tanto, tanto, tanto Tanto, tanto, tanto ¡Yos Martin! ¡Iosそis! Muy bien Salim Vera y el Grupo Libido Realmente Realmente Imitar es un gran, un gran arte Porque imitar a Salim Vera Que es una gran voz Es bien complicado Un aplauso para el caballero, por favor. Tengo entendido, me ha contado un pajarito de la producción que a usted personalmente le ha escrito el señor Vera. ¿Eso es cierto? Sí, es cierto. Me escribió... ¿Un mensaje personal? Un comentario, ¿no? En el Facebook de la banda y deseándome suerte, ¿no? Y que... ¿Vamos a ver el mensaje? Vamos a ver el mensaje. A ver, ¿dónde está? Póngame el mensaje. Junior, el Salim original, en esa oportunidad, a diferencia de la otra, parece que te ha perdido un apoyo, que ha tenido un contacto contigo. El Salim me escribió al Facebook de mi banda. Me decía, bueno, que no fue su intención, ¿no? Bajonearme. Yo solo di mi opinión, lo más buena onda del mundo. Considero que puedes lograr tus objetivos teniendo un buen entrenamiento vocal. Tú lo puedes lograr, brother. Un abrazo, Salim Vera. Nunca tomé, o sea, las declaraciones de Salim a tema personal. Se siente bien, bueno, que tu artista te escriba algo y te diga, ¿no? Este, un abrazo, cuídate, o mucha suerte, o tú lo puedes hacer, ¿no? Bueno, Salim, hola. Si me estás viendo, te invito a que vengas a alguna de estas galas y tal vez podamos conversar y me des algunos tips, unos consejos de cómo dominar bien el escenario, así como tú lo haces genialmente. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Felicito, buenas noches, buenas noches al público que siempre nos acompaña. Un beso a todos en sus solares. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, señor Víctor Aguirre! Muy muy cerca de tu artista original y solamente son cosas chiquitas que tienes que pulir, que tienes que estar tranquilo, relajarte, que los nervios no te ataquen, que no jueguen en tu contra. A seguir trabajando eso, hoy ha fallado la fundación, pero tienes todo el potencial para lograrlo. Adelante. Muy bien, Mari Carmen, muchísimas gracias. Como invitado especial, aunque no es ajeno a ser un juez en este tipo de programas, señor Diego Dibos, escuchamos su opinión. Bueno, buenas noches, gracias por la invitación a mis amigos de Dios. Soy extrañada de estar sentado en una mesa como esta. Quiero decir algo, Adolfo, pienso como tú. Yo creo en la imitación como una propuesta, como una apuesta para desarrollar el talento. Imitar no es nada fácil, es un talento imitar, por eso es que creo en ella también. Bien, Salim, ¿cuál es tu nombre original? Víctor. Víctor. A ver, creo que en caracterización, en movimientos, has estado muy, muy parecido. Inclusive hasta me daba, como que me dan ganas de reírme por nervios, por lo parecido que estás a Salim físicamente. Pero creo que en cuestión, bueno, también el timbre de la voz, el timbre de tu voz ha estado casi exacto al de Salim, pero Salim goza de una característica súper importante para cantar bien y es que es muy afinado, es súper, súper afinado él. Y hoy día ese ha sido tu punto flaco, has estado desafinando un poco, sobre todo en la primera parte de la interpretación. De la mitad para el final has estado mucho mejor, pero inclusive con esas desafinaciones todavía. Muy bien, Diego, muchísimas gracias. Saludamos y le damos la bienvenida también al señor Fernando Armas. Fernando. ¿Qué tal, Adolfo? Muy buenas noches a todo el Perú. Gracias por vernos. Aquí estamos como todos los días, llevándole alegría, buen humor, sano entretenimiento y mucho talento aquí con nuestro amigo Sablín Vera. Efectivamente, creo que todo lo que te decimos acá son críticas constructivas para que vayas justamente construyendo el personaje. Hoy día has tenido los movimientos, la expresión facial, la postura, muy bien. Hay que hacerle caso al que es original. Él te dijo entrenamiento vocal y eso hay que hacerlo, tiempo al tiempo. Muy bien, Fernando, muchísimas gracias. Y pasamos y también le damos la bienvenida al señor Ricardo Morán. ¿Cómo está usted, Ricardo? Muchas gracias, Adolfo. Buenas noches. Buenas noches a todo el público que está aquí en el estudio de Barranco y a todo el público que nos está viendo desde sus casas, 8 y 17 en vivo. Este programa se hace con mucho cariño para todos ustedes. Y hoy día tenemos, tengo acá una especie de conflicto, en mi opinión, porque creo que hay muchas cosas a tu favor. Creo que tienes el timbre de voz. Creo que además la caracterización, el parecido físico, está logrando acercarte cada vez más a Salín Vera. Lo que no has tenido hoy día ha sido la afinación, como te lo han dicho los compañeros. Creo que la voz ha estado temblorosa y ha estado desafinada. Sin embargo, sí noto que has hecho caso a la indicación que te dimos de que tu voz era muy delgada y había que engrosarla. Tu voz tiene más peso ahora que la que tuvo en tus primeras presentaciones. Pues me doy cuenta de que estás chambeando. Y también escucho lo que dicen las profesoras, que dicen que en clase eres mucho más afinado que cuando subes a este escenario. Y que en los tributos cantas mejor que cuando estás cantando acá. Entonces estoy poniéndome a pensar que no sé si es este escenario el que te estás jugando en contra y te estás poniendo nervioso. Porque si es eso, esto es un problema. Porque aquí vas a tener que cantar el resto de la temporada si te quedas. Vas a tener que solucionarlo porque necesitamos escucharte afinado, con presencia, siempre aquí. No en tus videos, sino en la clase. Muchísimas gracias, señores del jurado. Se va a poner nervioso. Deben adelante. No, no, a quitar esos nervios. Agüita de azar. Agüita de azar. A tomar asiento, por favor. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nosotros nos trasladamos al backstage. Donde está Karen Schwarz. Adelante.